Yo vengo de una ciudad, este soy yo, este soy yo, ese es mi ábala oficial, yo soy yo. Esto que ven aquí es el mar, o sea que vivo cerca del mar, ese que ven ahí es el mar, o sea, tu es el mar, ¿qué color es? Esto que ven aquí son las murallas, o sea que yo vivo entre murallas y mar. O sea, yo vengo de una ciudad histórica que vive en murallas hace casi 400 años, yo vengo de Cartagena, que es una ciudad que hay muchos solos, o sea la gente va a la playa y camina a las murallas. En ese, digamos que en ese marco me muevo. Y esto que ven aquí, que no es el mar, es, como hay mar, es puerto. Y como es puerto, hay astillero y hay puerto y hay industria. Entonces, vengo de una ciudad que hay industria, centroquímica, hay mar, hay historia, porque hay un rayo, o sea que hay un castro histórico, como dicen los españoles, importante. Entonces, vengo de una ciudad y trabajo con una universidad que se llama la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y hemos venido ofreciendo algunos cursos de verano, para que la gente vea historia, vea mar, pero también vea y aprenda y aprenda un poco, o mejore su habilidad de innovación. ¿Ok? Y eso es lo que tiene el medio. Es una combinación de todo. Es una combinación de todo. Es una combinación de esas muchas cosas. Sigamos. Y como vamos a hablar de innovación, tenemos que hablar de desafío. Y vamos a iniciar con el primer desafío. Y yo voy a lanzar el desafío. ¿Sí? El desafío tiene una recompensa. Una vidretita y un café. Tienen lapicero y papel. Vamos para el primer desafío. Vamos para el primer desafío. Lapicero y papel. Lapicero y papel. Primer desafío. Este desafío yo lo llamo... Lo que está haciendo ahí no es mío, pero el nombre que le puse sigue. El desafío del doctor o el desafío del doctor. ¿Tú qué estudias? Comunidad y comunicación. ¿Y en el día? ¿En computación tú? En el chavotecnia. Allá atrás. Comunidad interna. ¿Cómo? Comunidad interna. El que diría en computación. ¿Tú? Relación interna. Olvídense que es tú. Y ustedes en los próximos 15 minutos... van a asumir el rol del médico. Así que si alguno había soñado ser médico y por un motivo X no pudo, en los próximos 15 minutos, es menor. Y si a alguno no le gusta ser médico, regálenme 15 minutos para pensar en ser médico. ¿Está claro? Sí. ¿Cuál es la principal clínica u hospital que hay en Ciudad de México? ¿Cuál es la principal clínica u hospital? ¿Pública o privada? ¿Pública o privada? La más grande, la más importante. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cómo? El hospital general. O sea que, se me van al hospital general. Se ubican en el hospital general. ¿Todos están en el hospital general? No. No. Ah, no, sí. Y se ubican en el consultorio 1304. ¿Qué especialidad de medicina tienes tú? Cardiología. ¿Y la tuya? Neurología. ¿La tuya? No. ¿Cuál es tu especialidad? La energía, la tuya. Cardiólogo. ¿La tuya? ¿Por aquí? Cardiólogo. ¿La tuya? Neurología. Neurología. Ok. ¿Están en el consultorio ya el número qué? 1304. Y llega su paciente preferido. Su paciente preferido. La paciente que más se estima. La vienen atendiendo. Pero resulta que a esa paciente ustedes le encontraron un tumor. En los próximos segundos, en la oficina 1304, se va a decidir cómo eliminar ese tumor de la paciente. En los próximos segundos se va a eliminar. Y ustedes no quieren que se muera. Es su paciente preferida. Ustedes murieron ser médicos que salvan vidas. Tienen que salvar. Y más si es su paciente preferido. Pero, hay condiciones. No pueden hacer una cirugía u operación. No pueden hacer una cirugía. O sea, no pueden someterla al quirófano. Porque si lo hacen, mueren. La alternativa es usar pistolas que tienen rayos lácteos. O sea, pistolas, que al hacer así, salen rayos lácteos. Y solo hay dos velocidades del rayo lácteos. Solo hay dos velocidades. Una alta intensidad y una baja intensidad. No hay términos médicos. Alta intensidad o baja intensidad. O es 10 o es 100. Si disparan con alta intensidad, mueren su paciente preferida. Matan el tumor, pero mueren la paciente. ¿Cómo se va a aprender para salvar la paciente preferida? Si tratan de bajar la intensidad. No mueren, pero tampoco eliminan el tumor. Existe un tumor. Existen unos tejidos sanos. Existe un tumor y unos tejidos sanos. Y el único recurso que tienen como médicos es usar pistolas que lanzan rayos lácteos. Y solo hay dos tipos de velocidad del rayo. O 100% alta intensidad o 10% baja intensidad. Tienen una situación y tienen unos recursos. Y ustedes son peligrosos. Y tienen que salvar a su paciente. El desafío es, ¿cómo puedo destruir el tumor sin afectar el tejido sano? No hay preguntas. Todo está claro. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden decir lo que ustedes quieran. Mientras esté enmarcado en la situación y recursos que tienen. Tienen cinco minutos individualmente para hacerlo. Bueno, voy a aceptar una pregunta, pero no debe. Gracias.